top 6 la nasa ofrece 350 mil pesos por descansar en una cama por dos meses mis amigas mis amigos la nasa y otras agencias espaciales están llevando a cabo una investigación llamada estudio de reposo en cama por gravedad artificial y buscan pagarle a mujeres para que se queden en cama dos meses y si quieres conocer más 6 sólo para mujeres la nasa solicita mujeres no fumadoras que midan entre 153 y 190 metros que tengan edades de entre 24 y 55 años además deberán tener conocimiento del idioma alemán el estudio tiene una duración de 89 días 15 días de ajuste 60 días de reposo y 14 días de rehabilitación la compensación es de 16 mil 500 euros que equivale a poco más de 350 mil pesos mexicanos 5 60 días en cama las mujeres seleccionadas deberán estar acostadas en una cama durante 60 días en ese periodo deberán realizar actividades como comer lavarse ir al baño leer o ver la televisión estar acostadas y sin levantar la cabeza 4 micro gravedad pero qué tiene que ver estar acostado en una cama con la ingravidez en el espacio la razón de esto es que al estar en el espacio en condiciones de micro gravedad cambia el cuerpo y los fluidos corporales se desplazan hacia la cabeza lo mismo se observa en personas que yacen en cama durante mucho tiempo el estudio simula esta condición con una inclinación de cabeza de 6 grados hacia abajo 3 dieta especial las mujeres seleccionadas deberán seguir una dieta analizada por un equipo de nutricionistas para asegurarse de que no aumenten de peso y que su alimentación no influya en los resultados del estudio 2 presión en los ojos para investigar más a fondo los efectos de la presión en los ojos de los astronautas la nasa contrató a 11 voluntarios que pasaron 30 días en cama con una inclinación de cabeza 6 grados hacia abajo el ambiente en sus habitaciones contenía un 0,5 por ciento de dióxido de carbono para imitar el entorno en la estación espacial internacional ya que se cree que esta es la causa de los problemas de visión de los astronautas 1 soluciones de todos los desafíos que los astronautas enfrentan en el espacio la microgravedad ha demostrado ser uno de los más difíciles los resultados del estudio ayudarán a los científicos a desarrollar medidas efectivas para que los astronautas en la estación espacial no tengan que pasar la mayor parte del día haciendo ejercicio una solución prometedora es una centrífuga humana que genera gravedad artificial y distribuye fluidos corporales en el cuerpo si eres mujer y cumples las condiciones aceptarías pasar dos meses acostada en cama cuéntanoslo en los comentarios si te gustó este vídeo no te vayas sin darle like compártelo con tus amigos y suscríbete a top 6 recuerda que subimos cuatro vídeos diarios si quieres enterarte de los chismes más virales de los famosos visita el canal juvenil que se llama gossip team seguro te encantará mandamos saludos a quienes comentaron el vídeo volcanes cosas impactantes que no sabía sobre ellos vicky si fuentes espinoza eagle mexico outl tadeo de jesús verónica mancilla melisa martínez sánchez rosaura guerra hermes vargas rodríguez ángel jonathan fernando serrano eric ramírez gerardo ramírez sergio concepción luis montesinos argentanos kevin cancino eddie de la rosa yo soy map marco antonio velásquez y esto es top 6 hasta la próxima